Lo nuevo y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, solo por la 94.1 Rock & Pop. Estamos de regreso en Oh My Geek, son las 3 y 38 de la tarde. Y vamos a hablar de múltiples cosas relacionadas a telecomunicaciones, a conectividad en nuestro país. También un poquito de lo que pasó ayer con el sismo. Y para eso tenemos a la persona más idónea, al teléfono. El subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, que muy amablemente va a participar por segunda vez en Oh My Geek. Muy buenas tardes, subsecretario. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para todos los de la radio. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Muchas gracias también a su encargado de prensa. Un amigo muy querido acá de Oh My Geek, que también hizo la gestión posible. Antes de comenzar a hablar lo que pasó hoy en la mañana, que fue la cuenta pública del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, no puedo no dejar de preguntarle qué pasó ayer, subsecretario, con el colapso de las redes después del sismo 5,9 según Sismología, 7,1 según la USGS. ¿Qué pasó? Mira, pasó algo que sabemos y pasó algo que no sabemos. Y lo pongo lo segundo como una pregunta, porque lo que sabemos y estamos acostumbrados a que en situaciones de emergencia, todo lo que voy a hablar de aquí para adelante, no olvidemos que estamos en una situación de emergencia, de un sismo 6,9 o de un sismo de un 7,7 como fue el de Chiloé en el diciembre trazado. Ese es el contexto donde sucede lo que a continuación voy a decir. Entonces, lo primero, nosotros sabemos que hay una alta congestión del tráfico de voz, ¿cierto? Y porque en esta ocasión, por ejemplo, entre las 18.39 cuando ocurre el sismo, hasta las 19.10, aproximadamente unos 20, 25 minutos, se produjo un alto tráfico de voz. Y eso significó una degradación de hasta un 50% del servicio. Es decir, para que los oyentes lo entiendan, de cada dos llamadas que quisieron hacerse, solo se pudo hacer una llamada, que pudo conectarse a la antena. Es una situación del mundo de la voz que estábamos meridianamente preparados. A propósito de eso, nosotros siempre, la autoridad y otros organismos dicen, frente a situaciones de emergencia, prefiere el texto, prefiere el dato. Pero ya nos encontramos con una situación que yo lo pongo hoy día como pregunta, porque nos encontramos con una alta congestión en el tráfico de datos, que hubo una afectación de datos y que trataron de conectarse simultáneamente a los usuarios con este gran volumen de datos que se generó y colapsó. Entonces, nos encontramos con una situación nueva que nos llamó hoy día a hacer las preguntas respectivas a la industria. Y esas preguntas respectivas fueron tres. Una que tenía que ver que nos dieran un informe del tráfico cursado, un informe de las horas de congestión, y un informe de las estaciones base donde se registró mayor demanda. Nosotros anoche, de una manera pedagógica, decíamos, mira, ¿por qué se está colapsando la red de datos? Si hubo un fenómeno, la voz de datos nunca se puede comportar como la voz de voz. Pero ayer pasó lo que, como te digo, lo que queremos poner como pregunta. Entonces, ayer hubo un alto tráfico de datos, vía videos, vía imágenes, yo puse el concepto de memes para que la gente lo entendiera un poco, no es que responsabilizaba la avalancha de memes y iban a colapsar el sistema, sino que lo que nosotros queríamos decir es que el uso del multimedia en situaciones de emergencia, cuando quieres enviarle un video a tu grupo de WhatsApp, eso provoca alta congestión. O sea, derechamente... No es que no se use, solo que nunca perdamos de vista el uso responsable en situaciones de emergencia. Claro. O sea, de una otra manera, es un llamado de alerta o de conciencia a las personas que en una situación de emergencia nos limitamos a poder decir, ok, estamos bien, pero más allá de eso, el compartir multimedia sería también una de las razones de que nos estamos quedando cortos hasta para ese tipo de situaciones, que es los datos en sí, datos móviles. Sí, mire, nosotros ahora con nuestro equipo estamos buscando toda la data que podamos recuperar del día de ayer. Nos estamos llamando a YouTube, estamos llamando a WhatsApp, para que nos puedan emitir informes sobre cuál fue la cantidad de tráfico de multimedia que se generó ayer para saber si ayer hubo un uso inusual. Recuerda también que ayer este evento se generó en una hora peak, la gente seguida de sus trabajos, sus casas, por tanto la red móvil que tenían más cerca era la red móvil. Y todas estas aplicaciones corren por Internet, además. Entonces, tú sabes que en Chile más del 80% del acceso a Internet se hace a través del acceso móvil. Y de ese acceso móvil, casi el 90% se hace a través de los smartphones. Entonces, hoy día el chileno se está comunicando a través del teléfono móvil. Por tanto, la red móvil presenta en situaciones como esta cierta particularidad distinta a la FIFA. No es lo mismo estar en tu casa, en un evento programado, ayer decía mucha gente que se entra en su LED, pero esto no es lo mismo que si yo veo Netflix en mi casa. Entonces, esa responsabilidad mía, de esta subsecretaría, es la pedagogía, porque no estamos ante un evento programado de un consumo unidireccional, del Netflix al espectador, ni se hace por a través de una red fija. Aquí estamos frente a un hecho de emergencia donde muchos se están comunicando al mismo tiempo, de manera inesperada. Además, el hecho de un terremoto es un espectáculo global, o un hecho global, donde todo el mundo quiere buscar portales de información, buscar más información, ver videos, y eso se hace hoy a través de la red móvil. Entonces, lo único que nosotros queremos hacer es que, ojo, estamos frente a un problema nuevo, que antes no sucedía, que la red de datos se esté comportiendo como la red de voz. Entonces, algo nos tiene que estar sucediendo, por eso le informo a la operadora, para despejar cualquier duda, desde el punto de vista de las estaciones bases, de la antena, de la infraestructura disponible. Pero estamos consumiendo un nivel de volumen de información, de datos, que está provocando cierto colapso, o cierta saturación, en momentos donde la comunicación debiera estar al servicio de la emergencia. Subsecretario, hay gente que nos estaba preguntando, nosotros en Omagic, directamente, algo que siempre nace, cuando hay problemas de las telecomunicaciones. Compensaciones. Esa es la... Mire, nosotros siempre vamos a estar al lado del usuario. Si nosotros queremos una sociedad solamente integrada, nosotros tenemos un sistema que está en la UNEMI misma, que hace el control de todos los sitios que se caen, y si esos sitios son sitios críticos, deben tener su respaldo de emergencia, y esos sitios de emergencia, si no fueron repuestos por un grupo de electrógenos de apoyo, todos estos son protocolos de fiscalización, que una vez que termina el evento, hay un par de días en que nosotros levantamos el informe, y aquellos servicios que se fueron afectados, y no fueron proveídos de manera oportuna, porque no tenían que... o que el usuario se vio afectado de manera irregular, y que el servicio no llegó después de la hora programada, que tiene que recuperarse el servicio, hecho todo eso, nosotros lo fiscalizamos, y hacemos cursar las multas. O sea, eventualmente... No hay problema, si lo que yo quisiera poner atención, y además tu audiencia, que es una audiencia de una consuma convergente, que usa los multimedia para comunicarse, genera estos grupos de WhatsApp, ¿cómo lo hacemos? Que en situación de emergencia, sin que yo sea una autoridad que busque... No estoy buscando la censura, sino que lo que estoy diciendo, mira, estamos frente a una situación nueva, ¿cómo nos comportamos responsablemente con ciertos protocolos? Y podríamos decir, mira, después de suceder un evento, tengamos 20 minutos en donde la comunicación que generamos sea una comunicación de texto, para preguntarnos cómo está tu ser querido. Luego que ocurra un cierto tiempo crítico, ahí volvamos a usar las redes de la manera que las usamos normalmente. Pero es una pregunta nueva, que es un problema moderno, podríamos hacer un nuevo problema, un problema que se genera a partir de esta penetración del smartphone, del uso preferente de las redes móviles. Entonces, yo solo lo hago como un interrogante. O sea, cualquier persona, cualquier ciudadano que tenga opinión, que tenga sugerencia, que a lo mejor nos diga, mira, ¿sabes qué? Están muy equivocados los que están diciendo. O quizá otro diga, no, ¿sabes qué? Me hace sentido. Generemos una discusión pública en donde podamos ver cómo en situaciones de emergencia, con todos estos recursos que tenemos disponibles, lo hacemos de mejor forma. Durante la mañana, que fue la cuenta pública del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, obviamente se habló de la reducción de la brecha digital con la inclusión de Wi-Fi para localidades extremas y colegios, que supuestamente beneficia a millones de chilenos, lo hemos contatado incluso nosotros acá con anterioridad. Pero me choca también que este tipo de situaciones, porque geográficamente Chile es complicado, eso lo tenemos que entender. Entonces, a raíz de lo mismo, de una u otra manera, aparte de reducir la brecha digital, también tiene que estar apoyado en el caso de emergencia, me imagino. ¿Cómo fue parte de eso en la mañana, en la cuenta pública? Es que tú tienes toda la razón. Mira, no olvidemos que nosotros estamos comunicando con una red comercial. Claro. Nos estamos comunicándonos en una red de emergencia. Chile necesita construir, nosotros tuvimos los incendios casi el mes entero, que es en Santa Olga, en la octava región y en la séptima región. Y la ruralidad, y precisamente como tú lo describes muy bien, por la complejidad geográfica, el país necesita tener una política de banda ancha rural y una política de banda ancha y de infraestructura urbana. Muy distinta unas con otras. ¿Hay países que lo han hecho? Sí. Por ejemplo, Nueva Zelanda. Nosotros estamos generando el espacio y los proyectos que se han generado dentro de esta subsecretaría a propósito de este bien de uso público, que el espectro en esas localidades que no son rentables comercialmente, nosotros le hemos dicho, a diferencia de otros países, que este modelo particular dice, ok, nosotros compartimos este espectro para que vayan localidades que son rentables, donde hay urbanidad, donde hay personas, pero como contraprestación tiene que ir a la Suiza que está en el camino de Huenche, en el límite entre la comuna de la región del Maule con Argentina, o tiene que ir a la localidad que está en Aysén, porque comercialmente no es rentable para usted, pero socialmente para nosotros es importante. Y así hemos logrado que las localidades, que las personas que viven en más de 1.200 localidades puedan acceder a la red de voz y datos. Eso es una política pública. Y yo creo que ahora la tarea también es de los gobiernos regionales, porque en la medida que nosotros no descentralicemos la información, tampoco vamos a entender cuál es el problema que tenemos enfrente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el gobierno regional de una región no entiende que para producir berry, que para producir cereza, tiene que contar con una buena infraestructura digital, no va a poder ir a competir a los mercados mundiales. No solamente hoy día es necesario producir unas buenas fresas. Hoy día, ese emprendimiento o ese internet productivo tiene que tener las condiciones para poder transar su mercadería en los mercados globales y eso no solamente es comunicación, sino también automatizar los procesos internos. Hoy día estamos hablando de internet de las cosas, pero ese internet de las cosas está pasando en un mundo de expertos. No está aún en el mundo del territorio. Entonces estamos... Un problema nuestro, de nuestra industria, es que esto dejó de ser un asunto solo de ingenieros y abogados o de expertos. Hoy día, que no es un mundo de las telecomunicaciones, este es un mundo de la industria digital. En la medida que nosotros abramos la conversación, por ejemplo, hablamos de ciudades inteligentes. Hay localidades en Chile que todavía no tienen ningún kiosco de diario. Hay localidades en Chile que producen las mejores cerezas deshidratadas, como el caso de la Comuna de Sagrada Familia, que está un poquito más allá de 230 kilómetros de Santiago y tiene una pésima conexión a Internet. Porque nosotros como país tenemos bien resuelto el tema del Internet de consumo. Este es usar el consumo a través del smartphone, pero no tenemos bien resuelto todavía el Internet industrial o el interproductivo. ¿Qué Internet se va a necesitar para la minería? ¿Qué Internet se va a necesitar para la industria agropecuaria? Entonces yo creo que hoy día lo que hemos puesto como subsecretaría es una agenda de futuro. Como tú bien dices, la complejidad del territorio hace que descentralicemos también la conversación y que los gobiernos regionales digan, ah, mira, el país ha avanzado hasta acá. ¿Cuánto más nosotros podemos avanzar? Así es. Necesitamos en la octava región comunicar los puertos. Bueno, ¿cuántos recursos nuestros? Además de educación, de salud, también podemos poner eso de la mesa para que eso ocurra. Y es una pedagogía que nosotros estamos haciendo con cada intendente. Y hemos oído bien. La región del Maule logró, a propósito del incendio de Santa Olga, logró poner platas regionales para conectar Santa Olga, Constitución, toda esa parte del secano de la región del Maule. También ha ido bien con Tarapacá, ellos con platas regionales van a cerrar la brecha de los puntos wifi que aún quedan todavía por conectar la región de Tarapacá. El intendente Fríez en la región de Punta Arena ha entendido este proyecto de la fibra óptica neutral, ha generado proyectos y hizo una licitación internacional sobre el centro Antártico Mundial, que va a ser el primer centro Antártico que va a haber en el planeta. Y eso va a generar una gran demanda de datos y para que haya un buen tratamiento de esos datos se necesita una buena infraestructura fibra óptica. Entonces hay intendentes y hay gobiernos regionales que han entendido que esto también dejó de ser una conversación centralizada y que es necesario también que los gobiernos regionales tengan su propia agenda digital. Así es. Subsecretario, muchísimas gracias por este contacto. Yo me quedaron algunas cosas en el pendiente pero podemos agendar una nueva visita para que podamos conversar sobre la cuenta pública que me parece muy interesante que podamos hablar incluso sobre todo con el tema de la fibra óptica austral. Muchas gracias subsecretario por su tiempo. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Que estés muy bien, gracias. Ahí escuchaban al subsecretario de Telecomunicaciones Rodrigo Ramírez y yo creo que aprovechemos de despedirnos nomás. Nos despedimos con una música, elígete tú cuál de las dos que quedaban la tiramos. Gracias. 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 Gracias.